Hola, soy Floribel de Creaciones Ángel y haré porcelana fría. Necesitaremos aceite de bebé, el jugo de un limón, maicena, goma, dos cucharadas de aceite vegetal y suavitel. Necesitaremos dos cucharaditas de aceite para bebé. Le pondremos el jugo de limón, dos cucharadas de suavitel, las dos cucharadas de aceite vegetal, y lo vamos a mezclar muy bien. Cuando ya está bien mezclado, le pondremos la goma. Lo volvemos a mezclar. Lo volvemos a mezclar. Mezclar muy bien. No te olvides de suscribirte y de compartir el canal. Seguimos mezclando. Cuando ya tenemos esta con textura, le ponemos la maicena o fécula de maíz, como la llamen en su país. Volvemos a mezclar bien. Cuando ya todos los ingredientes estén bien mezclados, lo ponemos en el microondas por 30 segundos. Luego lo sacamos y lo volvemos a mezclar para que no se nos pegue ni se nos queme en los lados. Lo volvemos a meter 30 segundos al microondas. Volvemos a mezclar y vamos viendo que ya nuestra mezcla está secando, pero todavía nos falta. Seguimos 30 segundos más. Al sacarlo, vemos que ya nuestra pasta se está poniendo seca, pero aún está muy húmeda. Con cuidado de no quemarnos porque ya la mezcla está caliente. La volvemos a meter por 30 segundos más. Ahora sí, vemos como nuestra pasta está totalmente seca. Ya no la pondré más al microondas y con la ayuda de la cuchara empezaré a quitar los grumos. No te olvides de buscarme en Facebook e Instagram como Creaciones Ángel. La ponemos en la mesa y empezamos a amasar con mucho cuidado porque está caliente. Entre más amasemos la pasta nos va a quedar más flexible. Como pueden verla ya se está poniendo elástica y entre más la amasemos es mejor. Yo la amasé por 5 minutos. Te pegan las manos. Es una pasta muy ligera y elástica. Es una pasta muy muy bonita y fácil de trabajar. No olvides dar un dedito arriba y compartir el video. Como pueden ver se presta para hacer cualquier forma. En realidad es una pasta demasiado manejable. La puse en un plástico de cocina y la envolví bien. No necesita estar en la refri. De esta forma hice yo varias figuritas con la ayuda de mi hija. Vean como queda de hermosa. Se puede pintar con pinturas acrílicas o cualquier pintura. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Pune ni dizendo. Bendiciones.